Yolanda destapa Consuelo, ¿Nora se aprovechará de Claudio? Capítulo 90 de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas Buenos días, espero que estén teniendo un día súper mega increíblemente espectacular Yo soy Rob, si en esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo el día de hoy Capítulo 90, capítulo día viernes de Diseñando tu Amor Y es que vamos a tener un capítulo de cierre de semana muy bueno, muy emocionante Y con pues muchas cosas, ¿no? Que platicar en primer lugar ya desde el día de ayer Ya vimos todo esto de Consuelo, ¿no? Que pues ya empezó a decir la verdad Y es lo que habíamos dicho ya en videos anteriores, ¿no? Que en la novela sí tenían como que varios cabos que estaban ahí como que sueltos Como el hijo de Adelaida que ya apareció Y en este caso lo relacionado con Consuelo y con Yolanda Básicamente Consuelo le robó el novio a Yolanda Entonces lo que estaremos viendo el día de hoy Adicional a que ya se enteró Camila el día de ayer Es que Héctor y Leonardo ya se estarán enterando Héctor por medio de Consuelo Que son los tres hijos del prometido de Yolanda, amigos Básicamente pues le robó al novio Qué bueno, qué bueno que ahí pagó Yolanda no hace tanto tiempo Y por otro lado ya también hoy estaremos viendo Que Yolanda le dice a Leonardo Que ellos tres son producto de una traición de una ladrona Así estará llamando a Consuelo Y al papá le estará llamando un bueno para nada Se va a poner buena la cosa Es algo que estábamos esperando también, ¿no? Que Consuelo pues ya tomara cartas sobre el asunto Y se empezara a vengar de Yolanda Qué bueno que la humilló de esta manera Ahora que por otro lado hoy vamos a ver Uno de nuestros personajes consentidos Ya saben, amigos, Majo Ya vamos a tener más escenas Vamos a ver que el día de hoy pues la doctora Estará diciendo que pues podría despertar Podría salir del coma, amigos Es una noticia muy positiva Para todos los que son fans de este personaje De Majo que pues ya tenía días, ¿no? Que no la veíamos Incluso lo platicamos también el día de ayer Que pues ya tenía varios días Que no aparecía en la novela Y que pues queríamos pues simplemente verla Saber si está bien Porque pues no había aparecido Solo decía Estelena Que se encontraba bien Y todo, pero pues no la veíamos Y ahora que el día de hoy Patricia le estará diciendo también a Ricardo Y ya finalmente todo esto del chantaje de Patricia A Valentina va saliendo, amigos Le va a decir a Ricardo Que pues básicamente Valentina se casó con él Por todos estos papeles que firmó Nora Una situación comprometedora Por tal razón Valentina pues no dijo nada Aceptó casarse Con tal de que Nora no fuera al bote Y pues es que es algo injusto, ¿no? Que Valentina esté pagando por Nora Y se los digo precisamente Por lo que les dije en el título del video Nora le va a estar dando ahí unas gotas No es algo así A Claudio Y pues lo va a poner como que En una situación comprometedora, ¿no? Va a simular básicamente Como que pasó con él la noche Le va a tomar fotos Ya saben cómo se está una, ¿no? A Nora se le da mucho esto De quemar ahí en redes sociales Ya lo hizo antes Con el beso de Valentina a Ricardo En esta ocasión Vamos a ver cómo Va a meter a Claudio En problemas, amigos Y es que Lo más seguro es que Valentina esté creyendo, ¿eh? Vamos a ver cómo Sucede todo eso El día de hoy Pero pues Nora no puede ser, amigos Sigue pues Fastidiando, ¿no? A Valentina A Claudio Siendo que pues Ellos no le han hecho nada Le ha hecho más cosas Yolanda Y pues no paga tanto Por ahí Y pues esperemos que En otros capítulos Pues ya Nora comienza a pagar, ¿no? Porque pues hasta Yolanda Ya está medio empezando a pagar Pero pues Nora Se ha salido, de hecho Con la suya En muchas ocasiones Pero pues Es lo que estaremos viendo Básicamente El día de hoy Lo más importante Nora aprovechándose de Claudio Por otro lado Yolanda Destapando a Consuelo Vamos a ver cómo reaccionan Los hijos A toda esta situación Esperemos que De la mejor forma Pues ayer Esta Camila No reaccionó también Vamos a ver Qué dicen Héctor Y Leonardo Así que no se la pierdan Amigos Diseñando tu amor Cuatro y media De la tarde Si les gustó el video No se olviden comentar Compartir Suscribir Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les reseca que publico Un nuevo este Su canal Madison Novelas Y pues nada amigos Nos vemos en la tarde Con otro video Después de la novela Me despido Quédense mucho Bye bye